Uniendo Ministerios Una programación que edifica tu alma En tu canal Cristo vive en mí, tu canal de bendición Escucha hermano y pon mucha atención Porque tienes gran problema hoy Es que has dejado tu primer amor Y te has enfriado a causa del gran mal Escucha hermano y pon mucha atención Porque tienes gran problema hoy Es que has dejado tu primer amor Y te has enfriado a causa del gran mal El que no ora, el diablo lo devora El que no ayuda, el diablo se lo desayuda El que ve mucha televisión De inmediato se le va la bendición El que no ora, el diablo lo devora El que no ayuda, el diablo se lo desayuda El que ve mucha televisión De inmediato se le va la bendición El hombre cree que descendemos del mono Y que nosotros también somos animales racionales Y yo les digo que están muy equivocados Que hay un Dios muy poderoso Que hizo al hombre a su imagen Y yo te digo querido hermano Que el Salvador te está observando Él quiere darte la vida eterna Quiere salvarte de tu pecado Y yo te digo querido amigo Que Jesucristo te está esperando En vivo por YouTube También síguenos en vivo por Facebook Cristo vive en mí Tu canal de bendición Cristo vive en mí Llevando el Evangelio a través de los cantos Con mensajes de la Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!